ah 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 esta mata de mango en la plaza de lagunillas usted sabe cuántos años tiene esta mata de mango aquí hola mi gente buena saludos sean bienvenidos a este su canal bodega ventana express 30 yo soy nelson paredes y hoy comenzamos esta odisea de viajar en transporte público urbano y extraurbano vamos a trasladarnos desde la ciudad de mérida desde el centro de la ciudad hasta la población de lagunillas y comenzamos aquí en el edificio alba ubicado en la calle 27 entre avenidas 23 esta es una de las paradas donde uno puede tomar el transporte hacia el terminal de aquí de mérida para luego salir de la ciudad vamos a trasladarnos y a ver cómo es el proceso de viajar en el transporte público así que acompáñame y así comenzamos la odisea de viajar en transporte público aquí en mérida vamos a probar el transporte urbano y extraurbano otra de las paradas es arriba dos calles más arriba en la calle 25 entre avenidas 2 y 3 que es la parada de la otra banda donde se consigue más cantidad de transporte y mayor es el movimiento y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 We're here to the chef. Live to the chef. Literally, bye. Bye for the show. Okay. Bye. 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 You're here to the происходит. Bye. Bye. Goodbye, Billy. Bye. Bye. Aquí acabamos de llegar al pueblo de Lagunillas, aproximadamente el viaje fue de hora y media, a veces se tarda hasta más de dos horas, depende de las veces que pare el transporte. Allá en esta parada que se ve ahí, aquí en la Plaza Bolívar y en la cancha, en el centro del pueblo, puede uno agarrar otro transporte urbano aquí dentro del pueblo para acceder a los diferentes sectores como es el Molino, San Benito, la Variante, Llano Seco. Aquí estamos llegando a la Iglesia Santiago Apóstol, Cancha Múltiple y Plaza Bolívar. Nos aproximamos al sector que se llama el mango aquí, el popular mango, que es una mata de mango que está en todo el centro de Lagunillas, al lado de la plaza y de la Iglesia Santiago Apóstol. Aquí esta mata de mango en la plaza de Lagunillas, en el centro de Lagunillas, debe tener una edad centenaria, no sé cuántos años puede tener esta mata de mango aquí. ¿Usted sabe cuántos años tiene esta mata de mango aquí? Yo lo que pasa lo de 100. Pasa de 100, ¿verdad? ¿Usted es de aquí de Lagunillas? Ah, y esta mata de mango como más de 100 años, ¿verdad? Así es, sí, y está en todo el centro del pueblo. Es intocable. Sí, es patrimonio aquí. Y aquí no se paga nada. ¿Qué paga lo más? Y me dice, si él está ahí, vive con caracos viejos. Para refrescarse. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Qué está más de mango? Ah. ¿12 dólares? Eso no es el compra. ¿Sabes por qué? Porque cómo significa el aire caja de mango. Ajá. El aire caja de mango. Esa no tiene precio. Imagínate. Yo le dije que pasa de 100 años. ¿Cómo no? Pasa de 100 años, ¿verdad? No, o sea, tiene como 160 años. 160 años. Aquí pasaba la acequia de agua, miren. Ah, por aquí pasaba una acequia de agua. Él es nato. Él no conoce tanto allá, porque yo soy más viejo que él. Ah, ok. Gracias. No, 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 no. Bueno, y como ya vieron ustedes ahí, ni por un millón de dólares venden esa mata de mango que está centenaria ahí en el centro de la población de Lagunillas. Es antiquísima. Y vemos poca circulación de vehículos a esta hora del mediodía en la población de Lagunillas. Como que varios negocios cierran y se ve lento el movimiento a esta hora. Y aquí ya llegué. Estoy en casa de mi mamá. Estoy en el porche, en el jardín. Aquí observando este día soleado en Lagunillas, del estado Mérida. Un día bastante soleado en Lagunillas. Hoy, miércoles 13 de marzo del 2024. En total, gasté 64 bolívares desde el centro de Mérida hasta la población de Lagunillas. Menos de 2 dólares. Si tienes que trasladarte del centro de Lagunillas a otro sector, sea San Benito, El Molino, Llanoseco, debes cancelar adicional 10 bolívares. Lo cual sí pasaría ahí de los 2 dólares. Mucha gente hace este trayecto diario, pues trabaja en la ciudad de Mérida. Y aquí estamos transitando por un sector que se llama La Alameda, en Lagunillas. Estamos visitando unos amigos. Aquí, para los que reconocen este sector, La Alameda, muy famoso aquí en Lagunillas, pues déjenlo ahí en los comentarios. Y así culminé este video mostrando cómo es el servicio de transporte público urbano y extraurbano desde la ciudad de Mérida hasta Lagunillas. Espero que les guste el video, que se suscriban al canal, que pulsen like y deja tus comentarios aquí en la parte de abajo apoyando este tipo de contenido. Y será hasta la próxima. Nos vemos. Estas son las mascotas de mi mamá, unos perritos pinches. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!